Cuando salgo de mi casa Hoy con miedo Si me miras Si pensarlo Me retrajo No te aguanto más Acoso, callejero Escuche mi integridad En doble discurso No te aguanto más 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 De mi lado yo te quiero No te aguanto más No te aguanto más Guarda telas Guarda telas Guarda telas No te aguanto más No te aguanto más ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 En la cruz de mi alma